Antón era un perro callejero que se sentía muy triste y solo porque en la ciudad en la que él vivía no encontraba ningún amigo. Un día decidió superar sus miedos y salió a las afueras de su ciudad para encontrar a alguien que le quisiera y estuviese con él. Una vez alejado de la ciudad, se preguntó dónde podía ir primero. Recordad que los signos de interrogación sirven para hacer preguntas. Y en ese momento vio a lo lejos un zoo. Por el camino se encontró con unos gatos y él pensó que sería buena idea intentar conocerles. Pero, ¿sabéis lo que pasó? Los gatos no quisieron escucharle y le dijeron que en una relación de perro y gato era mala idea porque al final se acaban llevando siempre mal. El perro no se rindió, decidió entrar al zoo y al entrar vio unas tortugas gigantes en un lago. ¿Queréis ser mis amigas? Les dijo. Y al momento todas se escondieron. Muy cansado de andar todo el día y encontrar a nadie, el perro se fue a dormir a una casita que había dentro del zoo. Al entrar en esa casita vio a otro perro que era igual que él. Se sorprendieron los dos mucho y al hablar se dijeron lo mismo. ¡Por fin encuentro un amigo! Sorprendentemente los dos habían estado todo el día en el zoo sin encontrar a nadie. Durmieron juntos esa noche y al día siguiente se fueron a la ciudad para no separarse nunca. Fueron felices para siempre.